Música Entonces, en vez de decir Les falta el vidrio, jajaja ¿Podemos pensar más allá de lo que estamos diciendo y de lo que vemos? ¿Y razonar que le entra luz por este lado y por eso se ve transparente? Bueno, en fin, el pensamiento que quería llegar Es que no se queden con lo que ven Nunca, para nada, ningún aspecto de la vida Eso es lo único que los va a hacer crecer e ir un poco más allá Hay que pensar más allá de lo que nos muestran Música 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 Emme viene conmigo Say hi mo Bye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?